Intenciones de difuntos para esta Santa Eucaristía. Ramona Linares, Domingo Araujo, Vladimir Araujo, Padre Sedulfo Melo, Marcelino Carrero, Sacramento Rojo, Rufina Montilla, Nicolás Arrojo, Marta Barrueta, Gustavo Rojo, Xiomara Angarita, Ignacia Marín, Félix Rojo, Agustina Quintero, Brígida Camacho, Cándida Velázquez, César Marín, Edilia Rojo, Juana Araujo, José Quintero, José León. Peña, Carmen Teresa Peña, José Gregorio Peña, Epifanio Carmona, Honoria Carmona, Ramón Carmona, Willy Carmona, Félix Avalero, Octaviano Bracho, por todas las almas del purgatorio, Francisco Maldonado, Edgar Maldonado, Jesús Maldonado, Pedro Maldonado, Lismar Maldonado, Nelly Maldonado, Darly Maldonado, María de la Cruz Maldonado, Jovina Pérez, Enzo Mencía, Raquel Hernández, Padre Rufo Montilla, Emilia Fernández, Eloisa Fernández, Ramona Rangel, Segunda Rangel, Enma Ojeda, por todas las benditas almas del purgatorio, Ana Linares, Antonio Araujo, Erasmo Araujo, Nicanor Ollo, Isabel Ollo, Erasmo Ollo, Benita Ollo, Virginia Linares, Juana Araujo, Cipriano Gerez, Padre Asunción Castillo, por todas las benditas almas del purgatorio, César Ruiz, Oliva Ferrer, Juana Ferrer, Nectalí Valladares, Giancarlo Berríos, por la salud de Carly Carmona, Hilarión Albarrán, Enni Linares, Daniel Ollo, Enni Maloenga, Con alegría nos ponemos de pie y cantemos. La misa es una fiesta que nos unen, la misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Oramos en esta Eucaristía por la salud de Crisbel García, por eterno descanso de Luis Daniel Félix Payán y de Ruperto Medina. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor, los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación y siempre seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, donde se nos invita también a compartir la mesa de la palabra y de la Eucaristía, también se nos llama a la conversión. Por eso vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por mi falta de fe, te enfieras Señor, por mi falta de fe, te enfieras Señor, perdóname Señor. Por mi falta de fe, te enfieras Señor, por mi falta de amor, te enfieras Señor, por mi falta de esperanza, te enfieras Señor, perdóname Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, hasta los hombres, te enfieras Señor, perdóname 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 Señor, Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te unidamos, te damos gracia. Te alabamos, te bendecimos, 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 te bendec Gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa donde va, en la voluntad Señor, Dios, Jesús, Cristo, Señor, Dios, Señor, Dios, Dios Señor, Dios, Dios, cuando el Señor seaben instead En el lado, en el lado, en el lado, en el lado Gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa donde está de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo en la tierra hasta los ojos de paz de buena voluntad. Porque en la tierra, 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 Angelo Jesús Su from. Gloria a Dios en el cielo que en la tierra hasta los montes va de buena voluntad. Gloria Dios en el cielo, que en la tierra hasta los montes va de buena voluntad. Que en la tierra hasta los montes va de buena voluntad. Gloria Dios en el cielo, que en la tierra hasta los montes va de buena voluntad. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo porque se nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. El Señor es quien me ayuda. Sálvame Dios mío por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha Señor mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta, contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme, Dios lo tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él quien me mantiene vivo, por eso te ofreceré con agrado un sacrificio. Y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidia y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puro ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles. Están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan fruto de justicia. ¿De dónde viene la justicia y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y así no lo alcanzan. Es porque no se lo piden a Dios. O si lo piden, no lo reciben. Es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres, le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Entonces, llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó, y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Esta lectura que hemos escuchado son muy interesantes, ¿por qué? Porque nos refieren también a nuestra realidad diaria, a nuestra realidad cotidiana, que nos va a presentar lo que nosotros no deberíamos hacer, pero lo hacemos, y lo que deberíamos hacer, pues nos cuesta mucho hacerlo, dice el libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, los que son malvados, pues que van a tramar, siempre van a tramar el mal, y el mal siempre lo van a realizar contra aquellas personas que están haciendo el bien. No puede una persona levantarse y hacer el bien, porque se levantan los malvados a querer acabar con lo que el otro está realizando. Eso nosotros lo hemos visto, hasta hemos sido partícipes y todavía se sigue viendo en medio de nuestro día a día. Dice, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el malvado siempre hace el mal. Cuando se levanta uno para decirles que lo que están haciendo, lo están haciendo mal, entonces los malvados empiezan a tramar cómo acabar y destruir con aquel que les está diciendo que lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Eso lo podemos ver desde la familia hasta la realidad política que tenemos en medio de un país. Alguien está haciendo las cosas mal, se levanta otro y le dice, eso lo estás haciendo mal, entonces el malvado se reúne con otros malvados y empiezan a tramar cómo acabar con aquel que les está diciendo las cosas de frente y les está diciendo, todo eso lo están haciendo de una manera que no es la correcta. Y es lo que nosotros vivimos, pues también en medio de nuestra vida. Y dice, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Cualquier parecido con la realidad, dice el adagio popular, es pura coincidencia. Mire, el libro de la sabiduría. Años, 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 muchísimos años atrás y pareciera que fuera hoy que se escribiera el libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han violado la ley y más la ley de un país se le saca en cara y ¿qué hacen ellos? Los sacaban, los destruyen, los meten presos, los sacan del juego. Y dice, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Nosotros en nuestra casa recibimos una educación buena. Una educación con principios buenos, pero que muchos en el día de hoy han acabado esos principios buenos en que fueron educados para dejar sembrar en su corazón cosas que no son las correctas. Personas que por un color político insultan a los demás. ¿Eso se lo enseñaron en su casa? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que la formación que se recibe en casa es para toda la vida. Antes que cualquier color político, cualquier partido político, cualquier aspiración que tenga, siempre debemos tener nosotros presentes los buenos principios en los que fuimos educados. Y esos buenos principios en que fuimos educados, siempre está el respeto. ¿Por quién? Por la otra persona. Pero pareciera que no. Mire, hay católicos que se la viven insultando a los demás porque pertenecen a un partido político que no pertenece a él. Habrá que ver qué principios, qué educación recibió en su casa. Porque antes de cualquier otra cosa, debe estar siempre el respeto por la otra persona. Pensamos distinto porque somos seres humanos y cada uno es distinto. Pero yo también tengo que aprender a respetar al otro. Y entonces, dice, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Porque ¿qué quiere meter la sociedad hoy en día? Que está el hombre y la mujer, como Dios lo ha creado, pero quieren meter otras cosas que no son las de Dios. Entonces, empieza esta él, ella, ella y toda la demás sinvergüenzura que la gente quiere meter. Entonces, si el hombre quiere ser mujer, que lo sea. El niño en la escuela, entonces estaban metiendo por allá en un saloncito. El niño que hoy quiera ser mujer, que pase y se vista como mujer y ande como mujer, como quiera. Eso es lo que van sembrando poco a poco en medio de la sociedad. Y que hace el padre y la madre, se dejan meter todo eso en la vida de su hijo. No, porque para eso deben estar los principios buenos en que usted tiene que educar a quién? A su familia. Y decirle, usted es un niño y tiene que morir siendo un niño. Usted es una niña y tiene que morir siendo una niña. Usted no es que va a cambiar después. Ay, es que yo quería hacer esto, es que yo nací. No, porque lo que Dios ha creado es al hombre. ¿Y a quién más? A nada. Mire, usted puede cambiarse todo lo que quiera en su cuerpo. Pero lo único que no puede cambiar es la sangre. Que va a determinar que donde usted vaya, seguirá siendo siempre un hombre y una mujer. Eso no lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer. Principios en los que fuimos educados desde la palabra de Dios, para que también nosotros podamos comunicarlo a los demás. Entonces hoy no. Hoy todos esos principios los quieren tirar por la borda. Matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy en día, ¿qué quieren colocar? Que es que el matrimonio también es dos hombres, dos mujeres. No, eso no es matrimonio. Eso es una aberración. Es decir, en contra de la naturaleza. Usted, como buen papá, como buena mamá, que tiene que enseñar en su casa los buenos principios en los que usted también fue educado. Porque lo que usted no le enseña a su hijo en la casa, en la calle lo aprende, pero de mala manera. De una manera que no es la correcta. Entonces usted se va a preguntar, pero ¿y por qué mi hijo salió así? Por culpa suya y agárrese porque a Dios tiene que darle cuenta. Ah, trajo los hijos al mundo, pero no los educó en los principios fundamentales, bueno, desde la gracia de Dios en adelante. Bueno, a Dios tiene que darle cuenta. Porque Dios te ha encomendado un trabajo, una tarea, en la cual tienes que cumplirla con valentía, pero no lo has hecho porque te has dedicado a otras cosas. Entonces dice la sabiduría, veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Porque eso es lo que pasa. Usted cree en Dios, usted busca a Dios, usted se acerca a las cosas de Dios. Los que nunca buscan las cosas de Dios le dicen, bueno, vamos a ver si su Dios lo va a ayudar. Vamos a ver si tantas misas lo van a ayudar. Vamos a ver si la oración los va a ayudar. Pero nosotros tenemos que confiar plenamente. ¿En quién? En Dios. Él no defrauda a nadie. Él no falla. Y entonces, ¿qué hace la gente mala? Escuche lo que dice. Sometámoslo a la humillación y a la tortura. ¿Por qué? Porque en su casa, si usted es el único que se acerca a las cosas de Dios y los demás no buscan a Dios, ¿qué van a hacer los que nunca buscan a Dios? Te van a humillar a ti, que estás buscando las cosas de Dios. Te van a torturar a ti. Ah, y eso que se la pasa en la iglesia. Y eso que va a misa. Y eso que se la tira de santo. Y mire las madres palabras que dice. Y se enojó ya. Y eso que viene de la misa. ¿Por qué? Porque los malvados piensan y actúan de esa manera. No van a actuar. De buena manera. Nunca actúan de mala manera. Entonces, ¿qué van a hacer? Te van a someter a la humillación. Para que tú termines diciendo. No, yo no busco más a Dios. Yo no vuelvo más a las cosas de Dios. Entonces, me la viven peleando, humillando, sacando las cosas en cara. Mejor no vuelvo más. Eso es lo que busca el malvado. Que el bueno ya no siga siendo bueno. Sino que empiece a actuar malvada. Mente. Eso es lo que busca el malvado. Eso es lo que busca. Porque si tú eres bueno. Y tú no tienes odio. El malvado te va a venir a decir. Tú si eres tonto. Tú si eres bobo. Me disculpa la expresión. Tú si eres pendejo. Ese otro te humilla. Te ofende. Y tú no le dices nada. Yo ya le fuera dicho tres cosas. Hasta golpe. No fuéramos agarrados. Así que avíspese. Y deje de ser tonto. Y empiece usted también a ofenderlo. Empiece usted también a hacerle daño. El malvado siempre va a buscar. Que los buenos dejen de ser buenos. Y pasen a ser malos. Pero ¿qué le corresponde a la persona? Decir no. Yo quiero seguir siendo bueno. Y no te dejas contaminar del mal. Porque hay mucha gente. Que eso se la cree de santa. Pero son malvados en su interior. Entonces se la pasan haciendo el mal. Y después muestran una carita como que no han hecho nada. ¿Sí conocen gente así? Yo sí conozco gente así. Por eso es que dice el adagio popular que las apariencias engañan. Hay que ver ese el corazón. Hay que ver en la intención. Con que actúa la persona. No te dejes que llevar a la primera. Ay es que muestra ser un angelito. Pero ustedes saben del gato ¿verdad? El gato usted le ve las paticas. Pero no le ve las garras. Pero si usted va y le presiona la patica al gato ¿qué saca? Bueno, eso así hay mucha gente. Mucha gente es así. Se ve que son un pan de Dios. Pero cuando usted le pisa un poquito. Cuando usted lo toca un poquito. Que empieza a sacar las garras. Empieza a sacar el mal que hay dentro de su corazón. Por eso dice Jesús. La boca habla de lo que está lleno en el corazón. Por eso las apariencias. Cuidado con eso. Y dice, sometámoslo a la humillación y a la tortura. Para conocer su temple y su valor. Eso es lo que hace el malvado. Cuando usted está de maravillas. Vienen y te hacen el mal. ¿Para qué? Para conocer tu temple. Para conocer si de verdad. Lo que tú muestras. Es lo que tú estás viviendo. Que eres una persona pacífica. Que eres una persona humilde. Que eres una persona sencilla. Que eres una persona que no te vas a llenar de odio. Porque el otro vino y te hizo daño. Eso es lo que busca el malvado. Ver cómo es tu temple. Y cómo es tu valor. Si de verdad te mantienes. ¿Por qué? Porque es que hay gente que dice usted. Ay, pero mira. Y sacó las garras ya. Y eso que se las mostraba. Que era un pan de Dios. ¿Por qué? Porque el malvado siempre va a buscar. Que lo que tú presentas. Lo tienes que llevar a la práctica. Porque te va a atacar. Te va a hacer de todo. Para conocer tu temple. Y tu valor. Condenémoslo. Dice el malvado. A una muerte ignominiosa. Porque dice. Que hay quien mire por él. Esa es la persona. Que confía en Dios. Yo sé que mi defensor está vivo. Dice Job. ¿Por qué? Porque hay uno que nos cuida. Que nos protege. Que nos ayuda. A pesar de que podamos vivir los peores momentos de nuestra vida. Pero si tú confías en él. Él está allí. Él te acompaña. Él te guía. Él camina junto a ti. Y no te va a dejar caer. Sino que te va a sostener. Para que sigas adelante. Y no te dejes engañar. Y llenar. De lo que el malvado quiere. Que tú te llenes. Por eso. Lo que presenta. El apóstol Santiago. Es muy importante. Dice. Donde hay envidias. Y rivalidades. Ahí hay desorden. Y toda clase. De obras malas. Mire. Hay personas envidiosas. Hay personas que todo lo que hacen. Lo hacen es por rivalidad. A la otra persona. Porque consideran al otro. Como un rival. Y entonces. Yo tengo que ser mejor. Y lo que hace. No lo hace. Porque le nace del corazón. Sino porque quiere mostrarle al otro. Que es mejor. Y lo considera al otro. Como un rival. Y dice. San Pablo. Donde hay envidias. Y rivalidades. Hay toda clase. De obras malas. Donde se ve la envidia. Y la rivalidad. En el lugar de trabajo. ¿Usted no ve que hay gente. Que quiere sobresalir. Que quiere estar por encima de los demás. Que todo lo hace. Porque se siente mejor. Y acaba y destruye. Lo que el otro está haciendo. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Dice. Donde hay envidias. Mire. La envidia es mala. La envidia. Nunca. Trae. Nada. Bueno. Nunca. Trae. Bueno. ¿Por qué? Porque la envidia. Lleva a la persona. A ver al otro. Como un rival. Entonces. Siempre. Va a buscar. Hacerle daño. Al otro. Porque el otro. Es un rival. ¿Para quién? Para él. Y eso pasa hasta en las familias. Hasta en los hermanos. Porque a uno le fue bien. Al otro no le va bien. El que le va mal. Pues ve al otro. Como un rival. Le tiene envidia. Le busca hacer de todo. Y le trata de sacar todo. En cara. A la otra persona. Que le ha ido bien. O el que le va bien. Ve al otro. Como un rival. Lo ve. Él está. Por encima. Del otro. Y empieza a verlo. Como lo que no sirve. Y entonces. Todo eso. Que trae. Mal. Para la familia. Por eso dice. Santiago. Donde hay envidias. Y rivalidades. Hermanos. Ahí. Hay. Toda. Clase. De obras. Malas. Porque de la envidia. Vienen esas. Malas. Acciones. Como también. Lo presenta. El libro. Lo de la sabiduría. Los malvados. Dijeron. Entre sí. Empiezan. A reunirse. Para hacerle mal a uno. Acabarlo. Destruirlo. De todo. Porque hay envidia. Y hay rivalidad. Y. Dice. Pero los que tienen. La sabiduría. Que viene de Dios. Son puros. Ante todo. Porque este es el otro cambio. Hay personas envidiosas. Y que ven a los demás. Como un rival. Y esas personas tienen toda clase de obra mala. Por hacer en medio de su corazón. Pero dice Santiago. Pero viene la otra contraparte. Vienen los que tienen. La sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios. Porque se la han pedido a Dios. Porque buscan a Dios. Porque se acercan a las cosas de Dios. Y les va a ir bien. En medio de su vida. Y dice Santiago. Que viene de Dios. Son puros. Ante todo. Además son amantes de la paz. Si el otro quiere problema. Usted no dice nada. Porque el otro siempre va a buscar. En medio de su envidia. Y de su rivalidad. Verlo acabado y destruido a usted. Viene a ofenderte. A humillarte. A querer acabarte. Pero entonces. Si eres una persona. Que tiene la sabiduría de Dios. Tú no le vas a prestar atención. No vas a caer en el juego. De esa persona. Porque eres una persona. Amante. De la paz. Eres una persona. Comprensiva. Que te das cuenta. Que ese otro. Es un envidioso. Para qué te vas a poner. A discutir con él. Para qué te vas a poner. A pelear con él. Para qué te vas a poner. A seguirle el juego. Si tú. Desde la sabiduría de Dios. Comprende. Que ese. Es un envidioso. Y que lo que quiere. Es acabar. Con lo que tú. Has venido. Construyendo. Dice. Son dóciles. Están llenos. De misericordia. Para perdonar a ese. Que te tiene envidia. Para perdonar a ese. Que te considera a ti. Como un rival. Porque tú no le sigues el juego. Porque estás lleno. De la misericordia de Dios. Para mostrarle a los demás. Y buenos frutos. Es decir. Te va a ir bien. En medio de la vida. Si tú haces. Lo que la sabiduría de Dios. Nos invita a realizar. Pero te va a ir mal. Si tú le sigues el juego. Al malvado. Cuando vas a progresar. Nunca. Y dice. Y buenos frutos. Son imparciales. Y sinceros. Los pacíficos. Siembran la paz. Y cosechan frutos de justicia. De dónde vienen las luchas. Y los conflictos. Entre ustedes. Mire. La gente cree que hasta dentro de la iglesia católica. No hay luchas y conflictos. Si hay. Si hay. Y da tristeza. Pero hay. ¿Por qué? Que no debería. Pero hay. Porque hay personas que quieren sobresalir más que los otros. Porque hay personas que quieren estar por encima de los otros. Y quieren ver a los otros por encima del hombro. Porque son mejores. Porque llevan mucho tiempo. Pero. Eso es lo que Dios quiere que haya. No. Pero tristemente. Hay. Personas. Que viven. Constantemente. En luchas. Y conflictos. Con los demás. Que nunca ven nada bueno. Que todo lo ven. Malo. Y que si el otro quiere. Empezar a servir. A ese hay que acabarlo. A ese hay que aniquilarlo. Porque primero estamos nosotros. Después los demás. Hay gente así. En medio de nuestra iglesia. No aquí. Pero en la parroquia donde había estado. Pues si hay gente así. Ah. Y hay que mantenernos firmes. Dice la palabra. No es acaso. De las malas pasiones. Que siempre están en guerra. Dentro de ustedes. Porque mire. Hay personas. Que da tristeza. Que hasta comulgan. Pero tienen una guerra en su corazón. De odio. De rabia. De querer acabar. Con los demás. Y hasta lo manifiestan también. Creyendo taparla. Con una mansedumbre. Que quieren mostrar. Y les digo un secreto. Mire. Hay gente. Que aunque usted no lo crea. Hay personas. Dentro de la iglesia. Que tienen odio en su corazón. Y sabe que hacen. Y hasta le lo dicen a uno. Le dicen. Padre. Yo estoy orando por usted. Yo le digo. Que bien. Gracias. Pero para que usted lo cambien rápido de aquí. Y manden a otro. Yo digo. Ave María Purísima. En lo que pierde el tiempo esta persona. Y hasta le lo dicen a uno. Y yo digo. Ay Dios mío. Señor. Hay que seguir. Hay que tener paciencia. Y hay que seguir adelante. Mire. Hay gente que a uno no lo quiere. Por lo que uno va haciendo. Por lo que uno va realizando. Por las decisiones. Que uno va tomando. Para seguir adelante. Y se lo dicen. Estoy orando. Para que lo cambie. Yo le digo. Ay Dios mío. No le vaya a usted a pasar. Como una persona. En la parroquia. Donde estuve anteriormente. Ese cada vez. Que yo iba a las reuniones de clero. Me decía. Yo estoy orando. Para que en esa reunión. Le digan a usted. Que lo van a cambiar. Le digo yo. Pues siga orando hermano. Y eso cada vez. Era lo mismo. Cuantos años. Me dejó Dios allá. Ocho años y pico. Yo le dije. Siga orando. Porque entre más ore usted. Para que me cambien. Más Dios me deja. Yo gracias. Porque sigue usted orando por mí. ¿Por qué? Porque no es que la gente dice. Ay Señor. Cámbialo. Y viene. Pam. De una vez. No Señor. Si usted tiene un conflicto en su interior. Y se lo ha creado usted. Con una persona. Le va a decir a Dios. Sácalo de aquí. Para yo no tener problemas. No. Más Dios se lo deja. ¿Para qué? Para que usted cambie. No para que el otro cambie. No para que usted cambie. Para que usted entienda. Que Dios hace lo bueno. Que Dios no hace lo malo. Que Dios no le va a quitar eso. Para que usted ahora sí se sienta libre y feliz. No. Dios más se lo deja. Por eso dice. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? Porque hay personas que lo que tienen en su corazón no es nada bueno. Y usted los ve. Mire eso no parte. No un platico. Ay son un pan de Dios. Son un alma de Dios. Y eso pasan a comulgar como si nadie más existiera. Y en su corazón están en una guerra total con los demás. No pueden ver al otro porque se llenan de rabia. No pueden ver que el otro agarró porque de una vez está la ira. No pueden ver aquello. Igualmente lo viste comulgando. Ah. Pero Dios ve eso. No señor. ¿Qué ve Dios? Lo que hay en lo profundo del corazón. Y dice. No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes. Ustedes codician lo que no pueden tener. Y acaban asesinando. Eso es lo que pasa. Cuando una persona se mete a robarle lo que el otro tiene. Es porque se lo vive codiciando. Entonces tú codicia lo que no puedes tener. Como no lo puedes tener. Porque no tienes un sustento para adquirirlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a robar? Entonces hay gente. Sabe que le codician la paz. Tú eres una persona tranquila. Tú eres una persona honesta. Tú eres una persona buena. Y hay personas que te codician. Eso que tú tienes. Y dice la palabra. Pero no lo pueden tener ellos. ¿Por qué ellos no pueden tener lo que tú estás viviendo? Porque ellos viven en guerra. Porque ellos viven odiando. Lleno de rabia. Lleno de ira. Lleno de envidia. En su corazón entienda que cuando una persona a ti te ataca por todos lados. Es porque quiere tener lo que tú tienes. Pero ellos no lo tienen. Y no lo podrán tener. ¿Por qué? Porque su corazón lo han arropado. De otra cosa que no son las cosas buenas. Y usted se enoja. Y usted se pone bravo. Ay, es que fulano me tiene envidia. Eso me llena a mí de rabia. No pierda la paz. Porque él quiere lo que tú tienes. ¿Qué tienes tú? Eres una persona buena. Él nunca es bueno. Tú eres una persona humilde. Él no es humilde. Él es prepotente. Y cuando te ataca es porque quiere tener lo que tú tienes. Pero no lo va a poder tener. Y tú vienes y pierdes el tiempo. Y tú vienes y pierdes lo que has venido trabajando y cosechando en medio de tu vida. Entienda que hay gente que quiere tener lo que tú tienes. Pero no lo podrán tener. Tener. Porque tienen una guerra. ¿Dónde? En su interior. Si tu familia es calidad, son buenos, se mantienen unidos. Dios, el vecino te va a atacar. Porque su familia no es así. Y él quiere tener lo que tú tienes. Pero no lo puede tener por lo que ellos están viviendo en medio de su casa. Entienda que cuando la gente te ataca es porque quiere tener lo que tú tienes. Pero no lo pueden alcanzar porque no le dan chance de que puedan empezar a cambiar en su vida. Y por eso dice, ustedes codician lo que no pueden tener. Y acaban asesinando. Entonces, ¿qué viene la gente? A acabarte, a difamarte, a insultarte, a levantarte falso testimonio, a inventar chismes tuyos. ¿Para qué? Para asesinarte, para acabarte. Y tú no has hecho nada, pero ellos están buscando lo que tú tienes, pero no lo pueden tener. Y dice, ambicionan algo que no pueden alcanzar. Y entonces combaten y hacen la guerra. Y eso es así. Mire, aquí pasaríamos tiempo todavía hablando sobre esto. Para que tú entiendas que lo que la gente te hace de malo es porque ven algo en ti que ellos no pueden tener. Y tú vienes y pierdes el tiempo. Te enojas, te llenas de rabia. Entonces te están haciendo la guerra y te van a acabar y te van a destruir si tú le sigues el juego. Por eso nosotros, a la luz de la sabiduría de Dios, podemos comprender, entender lo que está pasando en la vida del otro cuando viene a atacarte y a querer acabarte. Pero tienes que pedirle a Dios sabiduría todos los días. Por eso dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, son amantes de la paz. Son comprensivos, son dóciles. Están llenos de misericordia. Es decir, entienden bien que cuando alguien los ataca es porque están buscando lo que tú tienes, pero ellos no lo pueden tener ni lo pueden llegar a obtener en medio de la vida porque no están haciendo lo correcto. Y dice también Santiago, y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Y con esto termino. Mire, la gente le pide a Dios ganarse una lotería. Yo quiero tener, Señor, mucho dinero y yo con el dinero ayudaría al pobre, ayudaría a fulano, ayudaría a sultano. ¿Cuándo se gana una lotería? Nunca. ¿Por qué? No es que Dios no te quiera ayudar, sino que Dios ya vio que cuando tú te ganes eso, lo que vas a hacer es derrocharlo en otras cosas y no en lo que tenías que hacerlo. Eso está claro. Es que yo llevo pidiéndole mucho tiempo a Dios, que no sé qué, no sé qué más, y Dios no me oye. No, Dios sí te oye. Pero es que Dios no te va a dar algo que después tú lo vas a derrochar en cosas que no son de ayudar también a los demás. No sabemos pedir nosotros. Nosotros no sabemos pedir. Nosotros pedimos cuando nos interesa, cuando nos conviene, cuando tengo una necesidad. Y Dios te la da, mire, cuántas personas estaban enfermas. Empezaron a buscar a Dios. Le pedían a Dios. Dios les concedió la sanación. Y nunca más volvieron a buscar a Dios. Ahí está. Cuando esa persona vuelva a pedirle a Dios, tiene que aguantarse bastante. ¿Por qué? Porque ya Dios le dio y no lo siguió. Se fue a derrochar. Mire, gente que estaba enferma. Dios le curó. Y ahora, ¿dónde la pasan? Mire, dándole al codo. Levantando la mano. Fiesta. Parranda. Desorden. Haciendo otras cosas. Y buscaron más a Dios. No. No. Por eso, si tú llevas tiempo, como esas personas, pidiéndole a Dios algo, y Dios no te lo ha dado. O es porque no sabes pedir, o porque lo que estás pidiendo no va a ser bueno para ti. No va a ser bueno para ti. Por eso, hay que saber muy bien lo que hay que pedirle a Dios. No le pidas dinero a Dios. El dinero no te va a caer del cielo. Pídale a Dios vida, salud y fortaleza para encontrar un buen trabajo. Tú le vas a pedir a Dios de una vez que te dé el pescado asado, pero ni siquiera sabes pescar. ¡Ay, Señor, quiero una moto! Regálame una moto, Dios mío, que este año me regales una moto. Pero no sabes ni caminar porque te tropiezas en la calle. Ahora, imagínese usted agarrando una moto. ¿Qué vas a hacer? Un carro quiero yo. Una casa. ¿Para qué quieres la casa? Mire, la gente tiene una mala concepción en su cabeza. Que cree que porque entonces... Y esto lo digo yo porque es que la gente se lo dice a uno. Y la gente otros comentan también. Entonces, mire, fulano tiene tremendo carro. Eso debe estar usted sabe haciendo qué, ¿no? Porque la gente tiene una mala concepción de las cosas. Entonces, cuando ese pida a Dios para poder tener un carrito, ¿se lo va a dar Dios? No, porque ese tiene ya otra mentalidad. ¿Te das cuenta lo que pasa y por qué Dios no nos da lo que nosotros a veces le pedimos? Y usted se pone bravo. No se ponga bravo. Dese cuenta por qué Dios todavía no se lo da. Analice y entienda y cambie. Y Dios te va a conceder lo que tú le estás pidiendo. Pero hay que saber pedirle a Dios y ser buenos en esta vida. No seas malo. Seamos buenos y ayudemos a los demás siempre con un sincero corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. El tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a ahogar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Hermanos, el servicio de la caridad incluye también nuestra oración por quienes comparten con nosotros las dificultades y esperanzas de la vida diaria. Prestemos nuestra voz a las súplicas de toda la iglesia. Por todos los bautizados en Cristo. Para que sean siempre y en todo lugar. Un testimonio creíble de ese amor. Que es más fuerte que el odio. Y cualquier división roguemos al Señor. Por quienes ocupan puestos de responsabilidad. Para que no dejen que su corazón sea contaminado por la corrupción. Sino que actúen siempre al servicio de los demás. En nombre de la verdad y la justicia. Roguemos al Señor. Por los jóvenes. Para que no se dejen influenciar por estilos de vida egoístas. Sino que abran su corazón a un compromiso generoso. Para mejorar nuestra convivencia en esta tierra. Roguemos al Señor. Por nuestras familias. Para que permanezcan siempre en el amor. Y sean la primera escuela de vida. Según el Evangelio para sus hijos. Roguemos al Señor. Por nuestros catequistas. Para que sean ejemplo de vida cristiana. Y contagien a muchos la alegría que nace. De conocer más. Y seguir fielmente a Cristo. Roguemos al Señor. Señor Dios. Que en Cristo mostraste tu solicitud. Por los pequeños y los pobres. Haznos instrumento de tu misericordia. En el mutuo servicio de la caridad. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Continuamos con el canto del ofertorio. Ante tu altar. Hoy como hermanos. El pan y el vino. Te presentamos. Ante tu altar. Hoy como hermanos. El pan y el vino. Te presentamos. El pan y el vino. El pan y el vino. Te presentamos. El pan y el vino. Ahora hermanos. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones de tu pueblo. Para que recibamos por este sacramento celestial. Aquello mismo que el fervor de nuestra fe. Nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia. Que en todo lugar y en cada momento. Le proporciona lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla. Con la fuerza del Espíritu Santo. Para que confiada siempre a ti en el amor. Ni abandone la plegaria en la tribulación. Ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos. Te aclamamos llenos de alegría. Diciendo sin cesar. Todos tienen su huella, Señor. Todos tienen su huella, Señor. Eres el Dios del amor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Sáfete, Señor! ¡Oh, sana! ¡Sáfete, Señor! Todos tienen su huella, Señor. ¡Eres el Dios del amor! Todos tienen su huella, Señor. ¡Eres el Dios del amor! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. ¡Sánalo, Señor! ¡Llénanos de ti, Señor! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. ¡Sánalo, Señor! ¡Llénanos de ti, Señor! Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel, Arcan, que el San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Nerecamo, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, por ser y con de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de comipales doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Más para ti, más para mí, más para ti, más para mí, más para todos, más para todos, la paz del Señor. Más para ti, más para mí, más para todos, la paz del Señor. Más para ti, más para todos, más para ti, más para todos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Amén. 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 Jesús, nutre mi alma, cambia mi vida, haz que te siga y no mire hacia atrás, hacia atrás. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de amor, ven a mí. Espíritu de amor, ven a mí. Espíritu de amor, ven a mí. Espíritu de paz, ven a mí. Espíritu de paz, ven a mí. Espíritu de paz. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mí. Confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén en el nombre del Señor pueden permanecer en paz que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre Dios les bendiga a todos ustedes queridos hermanos y hermanas que se acercan para rezar juntos el Santo Rosario en este día domingo después de haber vivido esta hermosa celebración de la Eucaristía vamos a contemplar los misterios gloriosos y vamos con humildad y sencillez a decir todo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Jesús, mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna amén queridos hermanos contemplaremos los misterios gloriosos vamos a ofrecer este Santo Rosario a Dios por cada uno de ustedes que se acerca día tras día a la escucha de la palabra a la vivencia de la Eucaristía para que el Señor le siga bendiciendo le siga acompañando en medio de su vida ofrecemos este Santo Rosario también a Dios por todas las familias del mundo entero por cada una de sus familias para que el Señor les bendiga les cuide y les proteja siempre ofrecemos este Santo Rosario también por todas las benditas almas del purgatorio por todos los fieles difuntos para que el Señor le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo también lo ofrecemos por todos los enfermos si hay un familiar enfermo un amigo un conocido preséntalo también en este Santo Rosario para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud queridos hermanos y hermanas con humildad con sencillez vamos a contemplar el primer misterio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida el segundo misterio que contemplamos glorioso en este día es la ascensión de nuestro Señor al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida el tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico en presencia de María Santísima Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Cuarto misterio glorioso es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora Ave María purísima sin pecado original concebida quinto misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen María como madre y reina de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave María purísima sin pecado original concebida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen purísima y castísima en su santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y de misericordia la vida y la muerte ampara a la Gran Señora Ave María purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre todopoderoso y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre celestial ten piedad de nosotros Dios Hico Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida, sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañe para siempre. Amén.